Donde se produce la noticia, ahí está, Notiactualidad Global, noticia minuto a minuto. Atracadores despojan de 300 mil pesos a una mujer en San Pedro de Macorís. San Pedro de Macorís, según se observa en este video, que circula en las redes sociales en una acción de película a plena luz del día. Un atracador despojó este jueves a una mujer supuestamente de 300 mil pesos cuando la señora se dirigía hacia su trabajo. El delincuente se subió en plena marcha con pistola en mano en una camioneta del lado del pasajero en el vehículo que recogía a la mujer en esa provincia del este. El asaltante despojó supuestamente a la señora Julia Payano de unos 300 mil pesos tras este desmontarse de un carro sonata de color negro. Señores, esto ocurrió en San Pedro de Macorís. Miren cómo este individuo, con el chaleco mamey, que se apea de un carro sonata de color negro en la calle María Trinidad Sánchez, viene caminando por la acera con una pistola en mano a atracar a esta señora que se sube a esta guagua. Observen de qué manera él le cae detrás a la camioneta, que se ve ahí, y se mete dentro de la camioneta y le saca la cartera a la señora, una cartera a la cual ella llevaba supuestamente unos 300 mil pesos y otras pertenencias como sus documentos. Estos jóvenes, primero se apeó de un carro sonata color negro y luego se subió en un motor, o sea, andan en un motor y en un carro, atracando a plena luz del día en las calles de San Pedro de Macorís. Este es un video que me lo envió un fiel seguidor de nuestra red de Junior Noticias. El incidente ocurrió en la calle María Trinidad Sánchez frente a la discoteca Garo de esa comunidad. El asaltante, después de cometer su fechoría, emprendió la huida a bordo de una motocicleta que lo esperaba en el lugar del hecho, por lo que deja claro que el asalto fue planificado y cometido por una banda delincuencial bien organizada que se supone opera a nivel nacional y vive al acecho y planificas sus crímenes sin importar la luz del día. Así anda el país. Para mantenerte informado, suscríbete a Notiactualidad Global. Noticia, minuto a minuto. Noticia, minuto a minuto. ¡Gracias! Gracias.